y estamos en un lugar muy increíble aquí en patio valle de chalco que se llama es un parque centro de diversiones donde hay juegos para toda la familia de los más chiquitos hay retos hay de todo así que vamos a verlo y unos regalos tenemos ya la tarjeta lista para probar juegos aquí adentro entonces acompáñenos a ver qué tal esto es una cabina virtual 4d donde vamos a ver experimentar un videojuego increíble vamos a ver de qué se trata entonces vamos a ver ok insistence check initiating less transmitted sequence 3 1 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Y eso si no me la sabía que ese barrio 600 Quiero una muñeca Nos daos a verte 100 100 100 100 100 100 100 100 ¿Por qué? Bueno, ya tenemos 20 tickets Vamos con otro juego Vamos con otro juego Y ahora que juego vamos a probarlo Hay que ir con el mod de ahorita Tenemos el mundo perdido de Jurassic World Así que vamos a darle nos ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Llegamos lo mejor que pudimos Llegamos lo mejor que pudimos Llegamos lo más lejos que pudimos Que no Marisol mató más dinos Vamos a probar otro juego ¡Adiós! 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 ¡Está bien padre! ¡Casi llego a Downtown de Los Ángeles! ¡Adiós! 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 Bueno, amigos, hay algo muy importante de este tipo de lugares y pues uno juega por diversión pero otros jugamos por los premios Está increíble, tienen unos premios que nunca habíamos visto en un sitio así entre ellos, vengan para acá porque este es el favorito de Marisol y aquí están las chicas muy amables, muy bellas ellas Atrás tenemos de la línea de Disney Store tenemos princesas, tenemos peluches, tenemos Funko y hay mil cosas que están padrísimas son muy buenos regalos y la parte más básica que siempre debe haber y no pueden faltar los dulces y hay algunos artículos que podemos encontrar aquí y otros directamente en su tienda que es Glad Kiss Store, que son como estos las libretas de lego que vienen con las piecitas para construir más estas American Girl que nos encantaron y que pues pueden comprar a través de la tienda libre que hay algunos personajes para los que son fans muy emblemáticos como los niños algunos de los nuevos que están llegando como Luciana pero no es todo, vengan chupacá tenemos aquí la línea de Kid Robot, tenemos los Domés o sea, hay cosas muy muy de culto para nosotros si lo quieren ver Heroclix, las libretas están hermosas y hubo algo que en producción se volvió loco de verdad, nunca pensamos que esto lo podríamos encontrar en este rincón del mundo pero sí, hay... tac 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 Super 7 hay figuras de He-Man de Super 7 que podemos conseguir obviamente con los tickets pertinentes y también al fondo podemos ver más cosas de colección esta de Playmobil, Cazafantasmas hay este lado de la serie de este... de Metal, de Funko, de Itty Bitty hay cosas increíbles que ahorita vamos a cambiar así que... muchas gracias y... 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 son cuatro mascotas diferentes que está hermosa estoy un bonito vamos a ver qué nos podemos llevar tenemos paletas payaso y así y todavía tenemos crédito en la tarjeta para venir a canjear y seguir jugando y así cabe destacar una cosa fue amigos es un horario especial el que nos dieron a nosotros para que no hubiera gente comúnmente esto está bastante lleno sobre todo los días festivos ya que está de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 10 de la noche depende del día de la semana así es para que vengan estamos en un patio valle de chalco que está increíble está padre nos contaban que de la línea dorada llegan muy cerca si no les toca un cachito de carretera que está padrísimo así que vengan a conocer si es nosotras nos despedimos muy contenta adiós soy sol yo soy luz y nos vemos en los juegos juguetes y coleccionables adiós y y y y y y Gracias.